¿Qué mejor que ir a algunos de los lugares en donde han ocurrido algunas de sus historias? Estaba de lado, entonces al momento de voltearme vi un espectro. ¿Ven que se mueve? Me dicen, me dicen por favor van a salir corriendo. ¡Hola! ¿Qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marley Marriaga y como pueden ver hoy estamos afuera y estamos en el centro histórico. Yo les prometí que íbamos a salir a algunos de los lugares más tenebrosos de la ciudad y qué mejor que ir a algunos de los lugares en donde han ocurrido algunas de sus historias. Entonces, pues aquí me tienen en el Octubre Tenebroso 2022 yendo a lugares embajados y todo por ustedes. Y nada más para ustedes. Así que, ¿qué les parece si vamos a contar algunas leyendas de aquí de la Ciudad de México? Vamos a estar contando algunas de sus historias, vamos a estar retomando, vamos a estar grabando. Y si sucede algo paranormal, ustedes van a ser testigos. Así que, ¡vamos! Pues ahorita mismo estamos justamente frente a la famosa Sor Juana que se truena los dedos. Esta historia se las conté por TikTok. Gente de TikTok, ¿han escuchado la historia de la estatua del centro histórico que se truena los dedos? Fue de un suscriptor que la verdad se espantó bastante. Más o menos les cuento qué pasó. Si se mueve, si ven que se mueve, me dicen. Me dicen, por favor, van a salir corriendo. La historia dice así. No recuerdo qué nombre le puse exactamente a la persona en ese TikTok, puesto que algunas personas me piden siempre confidencialidad y suelo cambiar en los nombres. Entonces, cuando lo grabo, como que de repente digo, este nombre me suena. Pero le vamos a decir... Don Fernando. No, porque Don Fernando suena a Betty la Fea. Don Roberto. Cabe decir que Don Roberto salió de trabajar bastante tarde, por lo que se compró comida y se sentó justamente en alguna de estas bancas. Le voy a mandar mensaje al señor para preguntarle exactamente en cuál, para asustarme más. En fin, resulta que... ¡Ay, no! Por favor, no veía que se está moviendo. ¡Ya, ya estoy ciscada! Resulta que él se sentó aquí a comer y de repente escuchó como un sonido de canicas. Escuchó como si algunos niños estuvieran jugando, pero pues ya era bastante tarde. O sea, ¿qué niño va a estar jugando a esta hora aquí en la plaza? Pues es bastante improbable. Cabe decir que muchos de estos puestos cierran muy temprano, como esto a las 8 de la noche, según leí en sus comentarios. Entonces, pues prácticamente no había nadie. Escuchó este sonido de canicas. Entonces, cuando va alzando la vista, yo creo que fue en la silla de allá. Porque él dice que cuando alzó la vista, fue que vio que la Sor Juana se estaba tronando los dedos. Él intentó grabar. O sea, bastante espantado. Hasta dejó su taco ahí al lado, porque del espando que le dio. Intentó grabar. Sin embargo, él dice que cuando checó su teléfono, la grabación estaba dañada. Entonces, ya sabemos, si esta grabación está dañada, seguramente se movió en algún punto. Sin embargo, él recuerda que a través del teléfono, cuando estaba ahí parado grabando, se quedó pensando en que los ojos que Sor Juana estaba haciendo se veía como si fueran humanos totalmente. Y no sé ustedes, pero a mí sí me aterraría bastante que una figura, una estatua se moviera. Yo vi El Niño de Piedra. Esa película me traumó un poquito, un poquito así. Cuando estaba chiquita, yo decía, no, no, las estatuas no. Y luego cuando llegó este crevipasta, que es el de la estatua del ángel, que según este, priva de la vida a unos niños y a una niñera. No, hombre, yo vi Las Estatuas no. No somos amigas, no por el momento. Pero, ¿qué les parece si vamos a hacer algunas tomas por acá? Y les sigo mostrando más leyendas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Gente de TikTok, cuéntenme, ¿han escuchado la historia del maniquí que camina por las calles de la Ciudad de México? Esta es la famosa iglesia de Regina. Ya nos está lloviendo, pero de todas maneras seguimos aquí contando las leyendas. Esta historia me la mandó una suscriptora que es de Estados Unidos y vino aquí a la Ciudad de México con sus primos debido al aniversario de su abuelita. Y vamos a cortar en este momento porque ya está lloviendo más fuerte. Como les estaba diciendo, esta historia me la mandó una suscriptora que vive en Estados Unidos. Sin embargo, era el cumpleaños de su abuelita y vino aquí a la Ciudad de México a conocer. Era la primera vez y como que ella sí hablaba español, pero no hablaba tanto español. Entonces, con sus primos se fue aquí a visitar diferentes partes turísticas y demás. Y ellos viven, de hecho, me comentaron que vivían bastante cerca de aquí. Bueno, la familia vivía bastante cerca de aquí. Y la cuestión está en que dejaron justamente el Centro Histórico para el final. Se tomaron diferentes fotos. Ella se tomó también diferentes fotos para sus redes sociales. Sin embargo, en alguna parte de la historia dice que ellos se estacionaron en esta calle. Pusieron parking para que se pudiera tomar foto justamente delante de esta iglesia que está súper, súper, súper bonita. De hecho, a comparación de la iglesia que vimos que está por Sor Juana, esta está mucho mejor cuidada, al menos en el exterior, de lo que está la otra. Y ellos vieron cómo había una persona, supuestamente, en una de esas hendiduras. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes de ello. No se preocupen, las van a estar viendo, de hecho, creo que ahora mismo. Y la cuestión está en que vieron a una persona que estaba ahí. Y puede ser una persona que esté en estado de debilidad. Pues era bastante tarde, ya era de madrugada. Entonces, como que se sacaron de onda, como que se tomaron unas dos fotos y decidieron como irse ya, ¿no? Sin embargo, cuando se están subiendo a la camioneta, se subió en la parte de atrás y sus dos primos estaban en la parte de adelante. Uno de sus primos se asustó muchísimo. Ella recuerda que ella empezó, él empezó a exclamar muchas, muchas, muchas cosas. Y ella se quedó como, ¿qué, qué pasa? O sea, creyó que esa persona era alguien famoso o algo por el estilo. Sin embargo, en lo que le trataban de explicar a ella qué era el maniquí del centro histórico, que la verdad es una historia bastante reciente. Ella dice que vio cómo esta persona se dio la vuelta en cuanto escuchó cómo el motor de la camioneta se prendió. Y se dio cuenta de que la cara era de un maniquí. Efectivamente, esta cosa traía un saco, según ella dice, muy grande y demás. Pero su caminar era bastante extraño, como si se tratara justamente de una muñeca o algo por el estilo. Sus primos se fueron corriendo. O sea, sus primos aceleraron con todo lo que pudieron. Llegaron a la casa y ahí le explicaron, bastante asustados, de qué se trataba esta historia. Que ya se ha hecho bastante popular debido a relatos de la noche. Y cada vez se dan muchos más avistamientos de este relato. Díganme ustedes qué piensan. Les voy a dejar igual algunas tomas de la iglesia por aquí para que la estén viendo. Y la verdad es que es bastante aterrador. Si ven a alguien detrás de mí, no me digan. Porque me da miedo. Y uno nunca sabe. Yo creo y tengo la teoría, ya justamente con todo el relato, que fue justamente en alguna de estas partes. O sea, imagínense que encuentran una persona así, uno dice, así más o menos. Pues uno dice, debe ser una persona que debe estar en estado de debilidad haciendo algo indebido. O es una persona que no está bien a las 3 de la mañana. Definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que ellos estacionaron justamente ahí, en esa calle. De ahí enfrente. Se estaban tomando las fotos por aquí en alguna parte. Y entonces, pues vieron que esta cosa se estaba acercando de alguna forma extraña hacia ellos. La verdad es que es bastante perturbador. No sé, yo quería si me encontrara con algo así. Y ahora que lo pienso, estar aquí también es bastante perturbador. Les digo, si vean algo extraño por aquí, por favor, díganme. Porque la verdad, nunca sabe. El centro histórico está lleno de relatos. Y de hecho, esa no es la única historia que se conoce de esta iglesia. También se cuentan otras leyendas bastante perturbadoras. Que la verdad, no es como una experiencia que ustedes me hayan donado. Pero es una historia bastante interesante. Para las personas que les gusta el chisme paranormal y todo eso, oíganse de esta historia porque la verdad está de telenovela. Yo creo, yo creo que está de telenovela. Porque este pasillo justamente es el testigo de una de las historias más trágicas que se cuentan en los alrededores. Y se dice que el fantasma de la protagonista se aparece recorriendo toda esta calle de Regina. La historia va así. Lucila se enamoró perdidamente de Pedro y ambos decidieron casarse. Como es costumbre, desgraciadamente, muchos de ellos se van de una noche antes de la boda. Muchos de ellos se van de borrachos, se van de fiesta. Ella también tuvo como su despedida de soltera y muchas cosas más. Y aquí viene lo extraño. Ella se arregló bien padre. De hecho, ella vivía en el número 39 de esta misma calle. Y solamente tenía que recorrer este pasillo para llegar a la iglesia a casarse. Vaya. Sin embargo, 15 minutos, 30 minutos y el novio no llegaba. Ella, tristísima, que yo creo que es justamente la imagen que muchas personas tienen del fantasma, que corre justamente por toda esta calle. Sale de la iglesia, recorre toda esta calle para entrar a la vecindad del número 39 de Regina. Ella hace ese trayecto y cuando llega a su cuarto, ve que su prometido está dormido en su cuarto. Y él le dice algo como, me quedé dormido, pero ella no escucha. Y varios cuchillazos después, así termina la historia. Ella bastante furiosa porque la había dejado plantada. Ella creyó que él se había ido a algún lado, ya no mándola. Terminó privándolo de la vida de muchas cuchilladas. Esa es la historia de Lucila, o también conocida como la casa de la novia, en Regina, aquí en el Centro Histórico. Y el Centro Histórico. Ahorita mismo como pueden ver estamos en la casa de Juan Manuel de Solorzano Que es una de las leyendas más conocidas en la Ciudad de México Y también es una de las más nebrosas y también si les gusta el chisme paranormal Efectivamente también hay mucho chismecito que decir Se dice que en esta casa vivía este hombre que era muy rico Millonario prácticamente y estaba casado, todo muy contento Sin embargo en un sentido de una búsqueda espiritual o algo por el estilo El señor decidió enclaustrarse en algún tipo de convento y demás Y dejó a cargo de sus bienes a su sobrino Todo bien, bastante espiritual el asunto Sin embargo le llegó a sus oídos ahí encerrado Que su sobrino y su mujer estaban teniendo un amorío Así es, uno nunca sabe para quién trabaja, uno nunca sabe Y resulta que, pues él se salió, ustedes querían No, pues se salió Se salió del claustro como para ir a buscar qué onda Él todavía desconfiado como que si era su sobrino, si no era su sobrino Decidió ir en búsqueda de una hechicera Quien lo contactó con un demonio Este demonio le dijo que se asomara por su balcón a las 11 de la noche Y que ahí iba a estar pasando el hombre que estaba con su esposa Como ustedes podrán estar imaginando y como en muchas de las historias Que hay de hecho respecto a este tipo de crímenes Este hombre lo que hizo fue privar de la vida a muchas personas Demasiadas antes de encontrar a su sobrino Que por casualidad iba pasando por ahí a las 11 de la noche Y lo mató Se dice que en cuanto esto sucedió El señor despertó de su letargo De este tipo de posesión que estaba viviendo Al respecto de este demonio que lo estaba acosando Y que estaba haciendo que matara personas Entonces él dijo que se sentía totalmente arrepentido Que él no era el que estaba haciendo ese tipo de cosas Por lo que, como ustedes podrán saber En ese momento la autoridad máxima era la iglesia Entonces él se fue a qué? A confesar Efectivamente ahí le dijeron que Unas plegarias nomás Para que el demonio se saliera Y justamente eso pasó Se dice que cuando fue el tercer día de penitencia De las oraciones y demás Unos ángeles lo tomaron Y lo llevaron a la horca Para que pagara por todos los crímenes Que había cometido Se dice que por estas calles Y en este edificio Todavía ronda el espíritu De el señor Juan Manuel Quien todavía quiere privar de la vida A las personas que pasan por su casa A las 11 de la noche Hola Juan Marcial y Gareda Tengo tres meses aquí en este hostal Por motivos de trabajo Y aquí en este hostal Sin saber la historia de Juan Manuel Un día estaba acostado En una de las camas De los cuartos compartidos Y estaba de lado Entonces al momento de voltearme Vi un espectro sobre la cortina Una sombra de una mujer Con los pelos sueltos Y con sus manos así Le tiré el manazo Y abrí las cortinas Y no era nada En la recepción les comenté Y me dijeron Se te apareció María la de Zacatecas ¿Y usted sabía Antes de poder estar aquí en el hostal Que estas cosas pasaban? ¿Ya has escuchado alguna historia? No, de aquí no ¿La experiencia más aterradora Que ha tenido en un hotel? Pues mira Imagínate que estoy así Volteo y volteo Y estaba una persona así como tú Y la verdad Yo aventé los brazos Y abrí la cortina Así no era nada Pero aproximadamente La una de la mañana No creo Sí La luz Estar viendo Y de repente sentir que alguien entra En hoteles Sí En la ciudad de Michoacán Hay un hotel que se llama Cerro Grande Y ese hotel Tiene un cuarto Que está clausurado Está completamente cerrado Desde ahí no lo rentan No lo abren Está clausurado Que pasan cosas En San Juan de los Lagos Hay otro hotel Que está enfrente de la central El hotel se llama Topacio Y ahí mataron a una mujer A mí no me tocó Pero supe Que estaba el velador Y que una persona bajó Y le dijo Oye, están golpeando a una mujer Allí a un lado Y dijo No, no hay nadie Aquí está la llave No, sí, mira A ver Y cuando iban subiendo Escucharon Y se espantaron Se salieron Arandas Jalisco En el Hotel Jardín En la Plaza de Arandas Es una finca de este tipo En el segundo piso Yo me quedé Y ahí sentí A la hora de apagar la luz Sentí que se sentaron En mis pies ¡Machis! Prendí la luz Y no era nada Pero no me dio miedo Y en la mañana Le dije al recepcionista Oye Fíjate que pasó esto Y dice Ah, sí, aquí asustan Y yo Ah Pero esta experiencia Que tuve yo La verdad Este Es más Pues esta me gustó Yo digo Mira Esta ventana Esta ventana Y esa cortina Es la de la cama Donde yo dormí esa vez Es al ingresar En esa ventana En la que se ve como azul Sí, esa es la cortina ¿De ese vidrio? Sí Y ya ves que es una tienda Es una tienda esotérica Claro, estoy abriéndose Allá atrás En las puertas De traseras de la huelga Oye, como si estuviera Alguien atrás ¿Haciendo qué? O sea, como si estuvieran abriendo No, como que andan ahí Caminando Arrastran Y bueno, mis horrores Este ya fue el final del día Ya era momento De irnos a tomar Un cafecito o algo La verdad es que estuvo Bastante interesante El recorrido Que nos llovía Que no nos llovía Pero ya Este último testimonio Que nos contó El señor La verdad es que Quedé bastante impactada Yo les he contado Que yo tuve una experiencia Bastante relacionada a eso De hecho, bastante parecida Entonces Entonces Si se me hizo bastante interesante Pero espero que les haya gustado Este recorrido Por las leyendas Más importantes Del centro histórico Dejen de acá En los comentarios Ustedes qué piensan Cuál fue su leyenda favorita Si a ustedes les ha pasado Algo parecido En las calles del centro histórico Y sobre todo Si quieren que visitemos Otros lugares emblemáticos Con leyendas E historias paranormales Muchas gracias Por ver el video Y Espero Que no se topen Con el maniquí Del centro histórico Cuando van caminando Por la calle Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!